A Ibar, así que los arqueros tendrán que ser muy prolijitos en su línea. Se va a preparar Carlos Tevez, señoras y señores, definición por penales, aquí en la bombonera. Vamos por nosotros, dale, dale. La charla con Tobar. Y esta definición empezará Carlitos Tevez, va el capitán. Señoras y señores, comienza el paso a cuarto de final. Se va a adelantar Tevez. Allí va, va Tevez. Al de Boca. Casi la saca Lomba. 1-0 Boca, Tevez lo hizo. Porque se quedó en el medio el arquero. Y Tevez pensó lo mismo, ahí lo vemos. Lo venció. El turno de Rodinei, quien jugó de lateral derecho, será el encargado de comenzar la serie para Inter. Lo hizo Tevez con sufrimiento para el simpatizante de Boca Juniors. Tobar viene de la definición entre Flamengo y Racing. Cero el turno de Rodinei. Rodinei, por ahora recto a la pelota y larga carrera. Señoras y señores, toma aire Rodinei. Ahora se perfila. Rodinei. Y gol de Inter Rodinei. 1-1. Golazo, imposible. Porque Kero no va parado allí, se tiene que tirar. Mira dónde entra. Ahí, al ángulo casi. Mucha frialdad. Bien esquinada, bien arriba. Gran ejecución. Será el turno de Cardona. Allí va el colombiano. Tres goles de penal en Boca en tiempo regular. Acomoda el jugador Cardona. Lo quiere distraer Lomba. Poca carrera del colombiano. Señoras y señores. Allí va Cardona. Atajó Lomba. 1-1 el partido. Lomba se lo sacó a Cardona. Qué barba. Fue recto. Casi sin pretender anunciar nada. Pero a media altura. Esquinada. Pero el arquero ya había ido hacia ese palo. Ya tenía la intención de hacerlo. Por eso llegó. Será el turno de Denilson. El capitán del equipo brasileño. Convirtió a Tevez. Malogró Cardona. Lo hizo Rodinei. Allí está el capitán. Señoras y señores. Otro que arranca recto. Veremos. Eden Ilson. Allí se perfila también. Va el capitán B. Eden Ilson. Gol. De Inter 2-1 arriba. Sí, golazo. Infalible. Al ángulo de nuevo. Fue recto, pero en el momento del impacto justo abrió bien el pie. Imposible para el arquero. Más allá de que se estira al otro lado. Miren dónde entra también. Es Salvio. Es Salvio. Es Salvio. Primer penal en Boca. Será el turno de Eduardo Salvio. Vuelve a distraer a Lomba. Casi se lo ataca a Tevez. Se lo atajó a Cardona. El turno de Toto Salvio. Inter convirtió a los dos. Señoras y señores. Así se va a adelantar. Va Salvio. Gol de Boca. Lo hizo Salvio 2-2. En este caso, medio arriba. Ahí vemos Salvio. Nuevamente. Cuando hay muchas dudas es al medio. Bueno, ahora todas las posibilidades en Andrada. El turno de Lindoso. Sí, señor. El 19. Allí Lindoso. El compañero de mitad de cancha de Nilsson. Ahora quien distrae es Andrada. Al volante. Señoras y señores. Se va a adelantar Rodrigo Lindoso. Le marca el palo izquierdo suyo a Andrada. Veremos. Atención. Lindoso a las nubes. Señoras y señores. La colgó Lindoso. Esto sigue 2-2. Cuánta tensión. Cuántos nervios. La explosión en el banco de Boca. Fue al trotecito. Como midiendo por dónde podía tirar la pelota. Ahí va Fabra. Tiene dos penales en definiciones. Justamente ante Nacional en la última en Copa Libertadores. Y contra Vélez. Ambos goles. Se va a adelantar Fabra, señoras y señores. Erró uno, Boca. Erró uno, Inter. Dos a dos. La serie de penales. Así se va a adelantar el colombiano. El turno de Fabra. Aquí va Frank Fabra. All de Boca. Convierte Fabra. 3-2 arriba, Boca. Buenísimo, buenísimo. Una gran pegada. Acá vemos al arquero que se le planta bien. Cuando quiere arrancar ahí ya no tenía la idea. El arquero de ir, sino que esperó, 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 pero la pegada de Fabra magistral. El turno de Yuri Alberto. El jovencito ingresado en el segundo tiempo. 3-2, Boca arriba. Allí está Yuri Alberto. Los pasos largos para atrás. Va el joven, va. Se adelanta Yuri Alberto. Gol de Inter. La serie 3-3. Un penal para cada uno. Queda la torre. Qué exactitud. Porque le iba marcando Andrada para distraer el otro palo. Ahí. Ahí vemos con el brazo derecho. Hubo, tiró. Fue la diagonal. Bien apoyado el pie. Muy, muy arrimada el palo. Se va a adelantar. Último penal en la serie de cinco. Izquierdos. Un penal a cada uno. Están 3-3. Señoras y señores. Carlos Izquierdos. Así está el zaguero central. Se va a adelantar. Izquierdos que va. Gol. De Boca. Izquierdos lo hizo. 4-3. La responsabilidad la tiene Leandro Fernández. Leandro Fernández. La torre. Cuánto suspenso. Está claro que es fuerte a ese palo. Y se leó más de lo pensado. Porque es jugada de palo. Travesaño palo. Señoras y señores. Último penal en la serie de cinco. La responsabilidad para Leandro Fernández. El argentino. Allí está acomodando Fernández esa pelota. Está muy adelante. Queriendo distraer. Allí le manda Andrada. Señoras y señores. Se va a adelantar Fernández. Último penal. Serie de cinco. Cuatro, tres. Boca arriba. Así va va Fernández. Gol. De Inter. Epa. Cuatro, cuatro. Se vive un proceso interno que te la regalo. Porque el penal es la responsabilidad directa del jugador. Y entonces hay mucho en juego para la institución y para el futbolista también. Un penal para cada uno. Y va Jara. Leo Jara. En Boca Juniors. Será el turno de Jara. Penal y penal ahora. Es el último octavo de final que queda. Ingresó por Bufarini en el segundo tiempo. Jara y Marcelo Lomba. Señoras y señores. Así se va a adelantar. Bajara. Buena Leo, buena Leo, dice Miguelito. Cinco, cuatro. Un alivio. Pero patear primero en estos casos de uno contra uno. Qué bien la pone ahí en la parte lateral de la red. Jara. Muy bien pateado. El turno de Peglou, ¿no? Sí. Número 30. Peglou y Andrada. Cinco, cuatro, Boca. Otro que ingresó en el segundo tiempo. Acomoda Peglou. Tobar que insiste que la reacomode. Señoras y señores. Recto también por ahora. Se demora Peglou. Ya le dio la orden tomar. Atención. Va Peglou. Señoras y señores. Afuera. Pasa Boca a los cuartos de final. Acaba de ganarle a Inter. Cinco, cuatro. Afuera. Idéntico al Indoso. Inter eliminado. Boca Juniors. Rival de Racing. Cuarto de final. Copa Libertad de América. Cuarto de final.